Ahora la fiesta empezó Vamos, cantemos a coro Este ritmo sabroso Para que lo bailen todo Oye el sabor que traigo aquí Especialmente para ti Esta salsa te brindamos De la isla del coquí Bailadores pa' que bailen Una rumba y un bebé Su insabroso te dedica Este ritmo te veré Sigue el paso de la orquesta Con raíces africanos Con cariño te lo damos Para ti Y buen báilador Bailadores pa' que bailen Todos los bailadores Baila y goza Bailador Baila con su insabroso Sigue el paso de la fiesta Goza con su insabroso Goza con su insabroso Goza con su insabroso Goza con su insabroso ¡Fuera, Fley Rodríguez! ¡Fuera, Fley Rodríguez! ¡Fuera, Fley Rodríguez! ¡Fuera, Fley Rodríguez! ¡Eso sí que tiene suelo! ¡Báilate, baila! ¡Para que bailes! ¡Fley Rodríguez! 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 ¡Gracias!